Datos curiosos que no sirven para nada. Hoy presentamos Mascotas de los Famosos. ¿Están listos? ¡Empecemos! Número 1. Empecemos con Ariana Grande, que tiene un total de 13 mascotas por ahora. 12 son perros y tiene un cerdito que se llama Piggy Small. Algunos de los nombres de los perros son Coco, Snape, Sirius, Myron, etc. Número 2. Si eres fan de Taylor Swift, debes saber que ella está obsesionada con los gatos. Actualmente tiene tres gatitos llamados Meredith, Olivia y Benjamin Button. 3. Ed Sheeran. También parece ser amante de los gatos, ya que tiene dos gatos que se llaman Calipo y Dorito. Tenía otro llamado Graham, pero ese lamentablemente falleció. Dua Lipa, que tiene como mascota a dos cabras llamadas Funky y Bambam. Chris Evan, que tiene como mascota a un perro llamado Dodger. Y Nick Jonas, que también tiene como mascota a un cachorro pastor alemán llamado Gino o Gino, no sé. Ahora continuamos con Justin Bieber y sus polémicas mascotas que están prohibidas en algunos estados de Estados Unidos, ya que se consideran animales exóticos. En sí, son dos gatos que son una mezcla de un gato Bug o Bug y un gato salvaje de África. Los nombres de los gatos son Sushi y Atún. Ah, y también tiene un perro que se llama Oscar. Número 7, Billie Eilish, que tiene dos mascotas. Un perro que lo tiene desde la infancia llamado Pewper o Pewper, no sé, y tiene una tarántula. Ahora continuamos con Messi, que tiene un perro de la raza Dogo de Burdeos, que se llama Hull, el cual es un perro gigantesco. Número 9, Selena Gomez, que es amante de los perros. Selena tiene siete perros, todos ellos son rescatados. Número 10, Millie Bobby Brown, de Stranger Things, que tiene como mascota dos tortugas y un perro llamado Dolly. Y hablando de tortugas, Leonardo DiCaprio también tiene una tortuga africana como mascota. Hasta aquí el video, dale un city like para más videos de datos curiosos que no sirven para nada. Suscríbete para más contenido de cualquier cosa. Y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.